La oscuridad en el periférico es un problema de seguridad. Hoy mi compañero Aldo Hernández aquí en Saludo explora cómo esta deficiencia afecta a miles de personas que transitan diariamente por el periférico. Voy contigo Aldo, te saludo. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido de regreso, un placer saludarte. Sí, uno de los grandes problemas de varias de las importantes vialidades que hay en Puebla y en la metrópoli y es que durante las noches se convierten en una boca de lobo por la falta de alumbrado público, que es un eterno, un eterno problema. A continuación te voy a presentar lo que pasa al caer la noche en algunas de ellas. La penumbra cubre noche tras noche varias de las vialidades importantes de la metrópoli poblana. Al ocultarse el sol, la oscuridad se apodera del periférico ecológico. Lo curioso es que de día un considerable número de luminarias permanecen inútilmente encendidas, tal como ocurre a la altura de Arboleras del Pedregal, y en el horario nocturno dejan de funcionar cuando más necesarias son. Sí es bastante peligroso, igual no sabes si se atraviesa alguien, no hay alguien ahí que está arrojando piedras, entonces corremos mucho riesgo. Aprovechan no nada más la oscuridad de la noche, sino la madrugada. Pero ahora son más los tramos en los que se puede observar este grave problema en periférico ecológico, principalmente en el tramo que va de Lomas de Angelópolis, pasando por Aguasanta, la 14 Sur y varios tramos en este sentido hacia Amozoc. El grave problema que esto representa es que las luces de los automóviles no son suficientes para iluminar el camino, entonces estamos hablando de un peligro al volante, pero también que vuelve blanco fácil a los choferes de la delincuencia. Entre la oscuridad los choferes transitan con la mínima visibilidad, y así se incorporan a las gasas de entrada o salida del pelo. Este riesgo lo corren sobre todo quienes viajan hacia Casa Blanca, o a la altura de Bosques de Amaluca, en la intersección de la autopista México-Puebla, donde en cualquier momento pueden caer en manos de la delincuencia. Como conductor, ¿cómo te hace sentir el tener que ir al volante con esas condiciones? No, pues súper inseguro, porque uno no sabe qué es lo que le pueda pasar. Ve que luego hay tipos que nada más van arrojando piedras o huevos, no sé, para que te puedas orillar y pues ahí uno, pues te hagan algo. El vandalismo y las inclemencias del tiempo han provocado los apagones en periférico, conforme lo han referido en meses pasados las autoridades. Pero otras arterias, como Boulevard Carmelitas, han vivido entre tinieblas desde su construcción. De noche apenas las luces de casas y negocios se reflejan hacia el arroyo vehicular. Está muy complicado, ya llevamos tiempo así, no hay manera de gestionar eso, de la iluminación y la vigilancia. Con mucho miedo, porque por ejemplo, tan solo de este lado hay una casetita en donde la acaban de colocar hace como un mes y igual ahí se pueden esconder y no vemos. La escasez de alumbrado tiene dos rostros. Las luminarias funcionan desde Mateo del Regil y hasta llegar a Periférico. A partir de ahí, todo se oscurece los siguientes dos kilómetros hasta que llegas a la calle 16 de Julio, donde vuelve la iluminación. Otro detalle que denuncian los vecinos es que las lámparas suelen prender por tramos de forma intermitente, es decir, unas noches sí y otras no. Así es que también en medio de la oscuridad decenas de vecinos se resignan a esperar el transporte público o caminar a sus hogares al salir del trabajo. Entre ellos sobrevive la esperanza de que alguna noche las luces se vuelvan a encender y se sientan más seguros. Y ojalá que en el caso, por ejemplo, de este bulevar Carmelitas, que sea en este proceso que todavía tenemos de transición de la entrada de las administraciones estatal, municipal, que por fin se le dé término a este problema, porque durante años hemos escuchado que la entrega de la obra no se concreta y que esto genera varios problemas para que se puedan brindar los servicios públicos como este del alumbrado, pero ojalá que sea ya en estos momentos cuando se le dé término y por supuesto sean los más beneficiados los ciudadanos que hasta el momento, por las noches, permanecen inseguros. El reporte. Buenas tardes.